yo te digo a ti que esta gente está oigan he llegado hay que darle unas pataditas a alguien o solo vengo aquí a fanfare unial eso me hace el tijo lo cual significa que hacer cosas estúpidas porque hay que hacer esto bueno es divertido ay puto entonces cada demonio que tenga que venir para acá tiene que hacer eso aquí hay que se prueba quién es hombre y quién es un beta a.k.a. un palomo oye que lo que oh gran espíritu también yo me arrodillaré pero no puedo le estoy dando a arrodillarse así que tenga un buen día ay un tigre bacano me dio una medalla y se hincó ahí no sé si se va a quedar ahí el día entero pero yo tengo que matar más de morio ay oh ya o no espérate ay casi se me olvida que entonces vengan, 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 vengan vengan, vengan ven pa que tú veas ay espérate si no oye te la voy a poner a ti loco directamente voy pa allá y te la voy a poner loco por parón me mandan la cuenta del hospital yo la pago y así y por qué usted está jugando rudo eso, eso yo no confío en eso yo no confío yo no confío